¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde sacaste esa foto? ¿Para qué ven? ¡Oh, Dios mío! Cuando fue campeona nacional Allí... Hace el punto de oro y... Corre y me abraza ¡Yee! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cerramos con broche de oro! ¡Yee! ¿Qué pasa? ¿Para que lo guardes ahí? ¿Nos ponemos... ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me acuerdo! No sé dónde sacaste la foto Es la foto del existente ¿Qué tomó esa? ¿Pues Santa? ¡Pues Santa! ¡Pues Santa es mágico! ¡Ajá! Santa es mágico! ¡Pues Santa sabe todo, verdad? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No me acuerdo! ¡Qué hongo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya acabamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ver de esta vez que me regaló la Montes! ¡Bravo!